Un día como hoy, 21 de marzo. Pero de 1956, nace Enrique Aguilar en Villa Azueta, Veracruz. Participó 24 temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol con varios clubes. Uno de los mejores bateadores de todos los tiempos con punto 302 milésimas. Está entre los mejores en temporadas jugadas con 24. Juegos jugados, 2,476. Vezes al bat, 8,660. Carreras anotadas, 1,417. Hits conectados, 2,619. Hits dobles, 405. Carreras producidas, 1,496. Y honrones con 305. Además, conectó 40 triples y se estafó 174 bases. Él es Enrique Aguilar, inmortal del Salón de la Fama, clase 2005.